Atención, atención, con motivo de los 13 años que cumplió Roblox, Roblox está sacando muchos objetos y accesorios para su avatar de Roblox, vayan a conseguirlos rápido o si no se acabaran XD. Atención, atención, con motivo de los 13 años que cumplió Roblox. Este video también es para anunciarles de que aún continúa el evento de la NFL, ahora vamos a mostrar los ítems XD. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos. Adiós.